Hoy estamos instalando, inaugurando una nueva instancia de participación vecinal y ciudadana, que es el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Es una instancia donde van a confluir los diferentes actores del municipio, el alcalde, los concejales, la Junta Directiva, la Policía y las asociaciones de vecinos y los consejos comunales. Es una instancia de participación donde entre todos vamos a diagnosticar los temas de seguridad. Es importantísimo tener un diagnóstico claro del tema de la seguridad para poder abordar los problemas. Segundo, planificar estrategias y políticas públicas que sean tendientes a mejorar el tema de la seguridad. Tercero, promover todo lo que tiene que ver con la denuncia y que haya una retroalimentación entre el vecino y la policía, la policía y el vecino, para entender que el tema de la prevención del delito y el tema de la inseguridad no es solo un tema de la policía. Sin duda parece obvio que fuese así, pero ese es uno de los eslabones de la cadena. Es muy importante tener la actitud preventiva y es parte de lo que queremos hacer hoy. Establecer una metodología de trabajo con las comunidades organizadas y que aquí se derive en el plan de seguridad del municipio, que está también establecido en la ley. Y también seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la promoción de la denuncia, con georreferenciar el delito, que el vecino nos diga dónde, cómo, cuándo sucede el delito y la estrategia policial pueda estar ceñida y pueda estar marcada por lo que justamente hoy el vecino le está informando. Esto va a confluir en unas mesas de trabajo en diferentes zonas del municipio, pero lo importante hoy es generar el espacio de convivencia, el espacio de participación ciudadana para entre todos abordar el tema de la seguridad.